La mañana de este jueves se celebró una inesperada reunión entre el alcalde José Ramón Enrique Herrera y Jorge Salúm del Palacio. Durante la rueda de prensa, para dar a conocer los próximos funcionarios municipales, el alcalde electo detalló parte del encuentro, donde se hablaron de temas generales, así como económicos. Fue una reunión que agradezco que hayamos podido tener, que fue en términos muy cordiales y en donde simplemente, bueno, pues con el debido respeto y la independencia de cada uno de nosotros, sin renunciar absolutamente a nada de lo que hasta ahorita hemos venido manifestando, pues de alguna forma se dio este encuentro, que también complementa todo este proceso de entrega-recepción, en donde yo he reconocido públicamente y lo sigo manifestando, que ha sido también un proceso razonablemente muy bien llevado, en donde hemos tenido una buena disposición de quienes están entregando la administración para que este proceso se conduzca de la mejor manera. Mi preocupación, es manifestado mi preocupación particularmente en el tema financiero y específicamente en el caso de AMD, donde hace algunas semanas pues surgió también ya públicamente cuál es la deuda que queda en AMD, pero entre él y yo no tocamos temas tan específicos de direcciones. No, fue una plática de temas generales, nada en específico, con la cordialidad que me parece que es necesario tener, sin nada en específico, simplemente, bueno, pues él dándome su opinión sobre la administración que termina, que será la misma opinión que seguramente le expresará en su informe, algunas circunstancias que se han venido dando tal vez desde la campaña, etcétera, una comunicación que a lo mejor era importante tener, pero nada en específico, no hubo de ninguna manera un encargo, ni consejos, ni de mi parte, ni de él, y simplemente pues fue una reunión protocolaria que era necesario tener antes de concluir esta administración.